Me viene el disco acompañado de Julián. Hola, saludo a la cámara, Julián. Hoy es el segundo día después que la gente está en paranoia con el tema del coronavirus, así que vamos a ver qué está pasando en esta red de supermercados que es súper famosa acá en Uruguay, a ver qué carajo está pasando. Y la verdad que todo el mundo está en un estado paranoico, nada normal porque se está acabando, que se lavan la carne, los enlatados. No empezamos el caos todavía por la gasolina ni nada de eso, así que vamos a ver ahora y ya les digo a continuación. Aparentemente está todo normal, ¿no? Al ser un sábado en la mañana, después que diagnosticaron cuatro casos de coronavirus en el país, por las dudas de Montevideo, Uruguay. Y bueno, vamos a agarrar un carrito acá. Ya puedes ver la cantidad de gente que está comprando enlatados, impresionante. Este nunca está así, o sea, impresionante. Mucha gente llevando... que sí. Papel, agua. Impresionante. Bueno, este... de la parte de los detergentes y eso, bueno, bueno, está todo normal. Los jabones, es decir, para lavar la plata y eso está súper... está escaseando, pero hay cosas que están... todavía están reponiendo. El cloro hay... en realidad hay un montón de cosas todavía y hay cosas que están reponiendo y son las 11 de la mañana del sábado 15 de marzo. Este... y bueno. Vean acá la parte de los refrigerados, este... la cosa está... normal. Se está añadiendo toda la leche, protegeando leche a granel igual. Un quinto vendedor de carne y leche más grande del mundo. Y imagínate, se está secando la leche, estamos mal, ¿no? Este... y bueno, la cosa parece que era más normal por el momento. O sea, hay gente y paranoia, pero coherente. En la parte que se avícolan y todo lo que serían pollo, pescado, aves y todas esas cosas, hay... hay cosas normalmente. La harina está... se está comenzando acá a agotar, pero... igual los... para las patas de tomate y todo esto. Pero la verdad es que hay muchísima, muchísima reposición. O sea, están pagando a full. No está tan floja la cosa como se pensaba con la reposición, pero sí, la verdad es que se están reponiendo bastante. La parte de Aturi y todo eso está... se está reponiendo mucha mercadería, la verdad. O sea, yo no veo gran locura. Hay... no veo... repito. Yo estoy llevando mi surtido del mes. O sea, de lo más normal. Tampoco es poca cosa. Este... pero sí lo que estoy viendo mucho es que la gente está comprando excesos. O sea, es un mismo producto que compra hasta por cinco. O sea, está bastante, bastante exagerando las cosas. No sé si los está enloqueciendo este tema de la pandemia o que, bueno... la de los cereales, hay que uno que está persona comprando. Estas son cosas que, la verdad, siempre está bueno tener en casa porque son... es alimento. Pero no hay mayor caos. Bueno, lo de artículos de acero personales está bastante normal. Yo no veo en caos. Hay de todo. O sea, no falta absolutamente nada. Hay desodorante a granel. Y también hay desodorante a granel. Champú. Pasta dental. Cuidado personal. Para manos. Cosos. Está todo relativamente normal. Vamos a lo importante que está allá. Vamos a la carnicería. Vamos a la fiammería. Vamos a ver qué está pasando en la zona más delicada de este supermercado. Parece un sábado común y corriente. La gente comprando queso. Amor y queso. Y pan. Pan. La panadería está normalmente ahí. Pan a granel. No sin nada. Les recuerdo que hoy es el segundo día después de que anunciaron los cuatro casos de coronavirus en Uruguay. Estamos en la fiammería. Está totalmente normal. Normal, normal. La gente está ahí. De stock. Mal salvo de amor y queso. O sea, si quieren comprar, pueden venir tranquilamente. La parte de carne está recontra normal. O sea, yo me imaginé más locura la cosa. La verdad. Capaz que porque está este super es caro. Voy a decir eso también. Y la gente no viene para acá. Porque yo escuché de otro que es muy famoso acá en Macomercado. Estaba súper súper recontracongestionado. Y se había acabado todo. Así que. Pero yo estoy viendo acá carne. La góndola de la mercadería premium está normal. La verdad. Yo voto de lo más normal. Así que bueno. Seguimos. De hecho hay comida calientita y todo. Aparte del alcohol es sumamente todo normal. De hecho encontré. Polar. Así que me estoy llevando unas cinco curtitas ahí para la casa. No he visto. Es harina pan. Eso para un venezolano lo enloquece. Que no haya harina pan. Miren esta maquinita de pañuelos. Miren el pan caliente. Lo metes ahí. Retire la bolsa del dispensador. Sigue con el pan que desea la pinza. Eso lo va a hacer. Miren. Pan calientito. Para comer. Qué rico. Ya me pasaron el dato donde está. Y la tenemos puro. Con el orino bomb. Como ya no. Tres. De una vez. O verdulería. Como es que se diga. Verdulería. Es que se le dice. Está de lo más normal. O sea. Hay de todo. No hay pánico por comprar verdul. La pasta es una de carne y eso. Está normal. O sea. Hay stock ahí. Por demás. Nuevamente. Este es uno de los países que más vende carne en el mundo. Y bueno. Seguimos informando.